Un grupo de padres de familia denunciaron acoso y violencia escolar en el Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales Nº 10, Plante León, luego de que hostigaron a sus alumnos para que portaran el cabello corto. Al no hacerlo, los maestros castigaron a los grupos con más tarea y negándoles documentos oficiales. Desde hace unas semanas, el profesor Gerardo Gutiérrez Montero inició una campaña de hostigamiento contra los alumnos que no tengan el pelo corto. Esto según testimonios anónimos de algunos padres de familia que llegaron a Zona Franca. No se me hace lógico que no es porque traiga el cabello, dicen que traiga el cabello largo, pero lo que pasa es que él lo tiene chino, no lo tiene largo. Entonces yo no quiero que después esto a él le vaya a afectar ahí, de que lo vayan a agarrar más de bajada o algo. Incluso ellos externaron que la presión de los alumnos y del maestro, con la complacencia de la dirección, han hecho que uno de los afectados piense en desertar. Incluso el maestro Gerardo Gutiérrez Montero lo ha estado acosando y presionando para que se lo corte, amenazando a sus compañeros que si mi hijo no se corte el pelo les va a dejar más tarea. Y lo ha estado haciendo, entonces no se me hace justo que eso hagan. Esa es mi inconformidad que tengo y quería ver pues si ustedes me podían ayudar ya con los nombres que traen este, del maestro y la secretaria esta. Después de la pandemia, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación informó que había recibido quejas de estudiantes a los que se les ha negado el acceso a la escuela por no cumplir con el lineamiento interno de llevar el pelo con casquete corto. De los 487 casos mencionados, 109 se recibieron entre el 28 y 30 de marzo del 2023. 236 se refieren a escuelas públicas estatales. Informó para Zona Franca, Alfonsín Ávila.